a los 85 diputados, lo cual le hace no llegar hasta los números de hoy. Si es verdad que Feijóo ha insuflado ilusión en el votante de centro-derecha, es verdad, aunque también tiene mensajes que hacen desconfiar, sobre todo cuando habla de la nacionalidad catalana o algún otro tipo de circunstancias similares, pero lo que no cabe la menor duda, y yo creo que lo habéis dicho los tres, es que esa misma tendencia se ve en las últimas elecciones, es decir, tenemos en Castilla y León que gobierna el Partido Popular, tenemos en la Comunidad de Madrid, y además con bastante ventaja sobre el Partido Socialista, y si le sumamos Vox, hablamos que a centro-derecha barre, en Castilla y León igual, que además es lo que quiere la sociedad, porque la sociedad es inteligente, es sabia, y en cada momento vota lo que estima oportuno. En Galicia gana el Partido Popular, en Andalucía, que es la comunidad autónoma con mayor número de población, parece ser que el centro-derecha también va a arrasar, con lo cual, en blanco y en botella, si se me permite la vulgaridad, lo denominan leche, es decir, lo que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones generales es una mayoría de centro-derecha. El problema, cuando situamos estas elecciones, porque, claro, desde mi punto de vista, el gobierno está muerto, desde el punto de vista de Vox, está también muerto, pero desde el punto de vista del Partido Popular, le están dando vida incluso hasta el mes de mayo del año que viene, que es cuando el presidente Feijo se ha marcado la posibilidad de que haya un escenario electoral. Es verdad que la ventaja con la cual parte Vox y el Partido Popular son muy importantes, es verdad que el gobierno tiene dos vías de agua muy graves, una es la crisis política que vive en su interior.